Hola, en este vlog nos van a acompañar de nuevo a Fátima, a Ania y a mí, porque sigo lisiada y sigo dependiendo de la de Fátima Oz. Ahorita primero vamos llegando a hacer unos envíos de mi negocio. Gracias, gracias a todas mis clientas. Primero vengo a hacer unos envíos, ahorita vamos a ir a comprar unas cosas, las cosillas, algunas cosas que le faltan a Ania para Semana Santa. Una que otra para mí, no voy a comprar muchas cosas para mí porque no siento que las necesite y no tengo ganas de gastar dinero ahorita, la neta. Bueno, de tener ganas sí tengo, la neta, pero pues no, ¿verdad? Vamos a comprar las cosas que le hacen falta a Ania para Semana Santa y cosas que nos faltan a nosotros para la cara, para el cabello. Ahorita les voy a hacer varias recomendaciones que yo sé que les van a servir, entonces hoy me van a acompañar en mi día, en un día conmigo y ahorita les muestro. Sí, qué risa, qué bárbara. Véanla, anda dejando su marca en el techo. ¡Ya, no lo rayes otra vez! Ay, ¿cómo lo iba a rayar? Es que me limpié aquí y de paz de esa me fue para llevar. Sí, pues muy bonita historia, muy conmovedora. Es que la Ania no me deja alistarme, o sea, primero es allá aquí en el interior. Ay, qué bárbara, mi tesoro ni hace nada. Pobrechita. Y pues me tengo que terminar de alistar mi carro, por eso, por eso pasan esas cosas. Pues ya, vámonos. Qué castrosa. Es que ya me está dando poquita hambre. Vamos a ir a comer, yo creo que con el Kevin y con el Erika. Ahorita vamos a ver, no estamos seguros. Vamos a ver, vamos a pensar la propuesta de que nos marcaron para ir a comer. ¿Qué tal, qué tan, qué tan convincente vaya? Sí, quiero que nos convenza. Dijera la Ana y Ríos, a mí me gusta que me arroguen. Pero no, pura madre, el Kevin no me va a arrogar para ir a comer. Me dijo, ¿quieres ir a comer? Sí o no, yo sí, espero, me voy a ir a hacer unas semillas. Me citaron en este negocio, el Kevin y el Eric. ¿Por qué? No sé, ahorita vamos a averiguar. Vean los pucharos que le decía a su papá para que la agarre. Oye. Oye, mi bebé. Fuera, afuera, afuera. Ya amaneció, mira que pareces estropajo. Qué bonito, ¿vueles tú, mime? Claro, puro perfume de alabón. Voltea. Ey. Ey. Ania. Está viendo alguien allá de él. ¿A quién miras? Ay, qué carita. Ay. Qué casualidad. ¿Qué en cuánto sirvieron llegaste? Ya, el promelo lo huelan, sé que era un pozole. ¿Por el plato que era siempre guionado? Sí, parece. No, y por las figuritas que tienen. Pero es un chico, pero es un chico. Sí, parece pozole. ¿Qué, qué? ¿Cómo que llegaste tú? ¿Quieres un perro para comer? Ay, Yeri, darle cariño. Vamos. Vamos. Va por el segundo platillo porque ser youtuber cansa mucho, ¿verdad? Ajá. Y ser comerciante, ni se diga. Y ser niñera, pues más, ¿verdad? No, pues, sin palabras. Pero aquí ya no le he entrepido todavía. Y este es el tercer platillo. Es que estos los usamos para compartir, pues. Ya vamos a comer comida. Vamos a comer comida, iba a decir. Esto es para darle a la Ania Julia. Ya, siéntela. No le des, Fátima. Está haciendo sus gracias. Trae un cristalino. Amor, Ania Julia. No le des a ver qué hace. Ah, está platicando. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué te va a gritar? No, no grito. Hablo bien bonito. Se está enojando. No, está descansando. Está reposando. Igual que su tía Brianda. ¡Auxilio! Alguien póngame el perrito de olivos, por favor. Yo estoy cansada de escuchar de la Kenia 2. Ya me las aprendí todas. No me sabía ni una canción de la Kenia 2, ya me sé todas. Aquí ya terminamos de comer. Ahora venimos al spa porque me estoy haciendo masajes en la parte de las chaparreras, donde me hicieron lipo en las chaparreras. Me estoy haciendo masajes, entonces ahorita vengo a esto. Y de ahí vamos a ir, vamos a ir primero con mi mamá antes de ir a comprar cosas porque tiene un yerno. Es medio consentidor. Con mi mamá le trajo panecito de wasabi. Las personas de wasabi, pues ya saben qué pan es. Está muy, muy rico. La neta, me gusta mucho el pan. Yo la primera vez que la probé, yo creo que fue hace como un mes más o menos, la primera vez que lo probé. Se me hizo riquísimo. Y ahora el Kevin cada que va parece que trae para vender para todo Culiacán. Siempre trae de este, vean. Trae conchitas y cositas así. Está bien rico. Mi mamá hace poquito también le llevé y le gustó mucho. Y como le gustó, pues le volvió a traer su yerno. Ahorita se lo voy a ir a llevar antes de ir a comprar las cosas. Y a ver si se nos quiere pegar para ir a comprar. Vean qué bonitos los perritos de mi casa. Bueno, de mis papás. Julieta. Ya los bañaron. Mi papá ahora se dedica a ser estilista. Ya no hay a qué profesión agarrar. Ahora le cortó el cabello al perro. Pero le quedó bonito, ¿eh? Le quedó bonito. Por eso le pregunté a ti, ¿no? Le llevó antes a la compara. Ah, ¿mi papá te cortó el copete a ti, no? De hecho, es. Para quien, es que me estaban preguntando que de mí en todo el copete fue mi tío. Mi papá ahora es estilista. Aquí llegamos con mi mamá a entregarle oficialmente su pan. De WhatsApp. De WhatsApp. De WhatsApp, es una locura. ¡Ea, ea, 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 ea! Se le adelantó la Semana Santa a ella. ¡Bye, bye! ¡Ea, la panza, la panza! Por eso les da nervios. ¡Ay, mi gordinita, mi cabrumpín! A ver, ¿no? ¡No, pues no voy a salir! ¡Ea, ea! Con la novedad de que Victoria trae lentes, ¿ven? Se mira bien bonita, ¿verdad? Sí, mi vida. ¡Papá, yo! ¡Ea, ea, 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 ea! La Ania odia los elevadores, no sabe que venimos. Se pone durita. ¡Mucho! ¿Ya no hizo cajas tú? ¡Ay, ay, mi amor! Gordita. ¡Ay, quiero mucha! Aquí vamos llegando con el doctor, su consultorio. Ya me quedan poquitos moretes en la parte de la cadera, en las chaparreras. Nos quieren tanto en este spa, en este consultorio, que miren, no permiten niños. Anda hasta adentro, casi agarra el aparato, casi se lo quita la Evelyn y me lo pasa a ella por las chaparreras. Se miran cosas lindas aquí, hay que darle la oportunidad. Se ven en colores bonitos. Colaboración con el rock con tajeras. Ya me habló, pero no le contestó. ¡Qué perra! Ya hicimos la primer compra, es algo sencillito. Ya que llegué a la casa, les voy a mostrar todo lo demás. Gracias. Y aquí vamos llegando a Sara, a ver qué encontramos aquí. Estamos en la sección de criticando la ropa de Sara. Y quiero que critiquen conmigo este palazo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das al palazo este? Menos cero. ¿Cuál? ¿Cuánto? Menos cero. Qué mala. Criticando las zapatas de Sara, parte 2. No, ese sí yo le doy un 10. Me gusta el color, así como que vibrante. No, es que el color de esta perra es esta metálico. Pero, no, esa... ¿Usted qué piensa, mi amor? Ah, mira, aquí nadie viene de Oquis, ¿no? Usted me va a ayudar con la bolsita, ¿sí sabe? No. ¡Ay, ay, ay! Vean, Ples, es un mayor hater. Ella solo se jala el cabello. Hija, déjate. No, te jales el cabello. Ya. Ay, esa sí está muy bonita, la verdad. ¡Ah! Hija, ¿qué puedo esperar de uno? La sangre es la peor. ¿Qué es esto? Vean qué cositas tan bonitas del minisop. ¡Ay! Un perro culazo. Vean este, qué padre. Bueno, está en blanco y está en negro. ¿Cuál es su fap? A mí el negro. Voten, 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 voten. De comprar no vamos a comprar ninguno, pues nomás queremos que voten ustedes también. Ella, ella. Compren, 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 compren. ¡Venga! ¡Je, je, je! ¡Míralas! ¡Ay, mi amor, tienes flow! La hiciste con el flow de tu tío Jaimico. Siempre le compro cositas aquí a la Ania en toda moda. Vean todas las cositas bien bonitas que hay. Todo de niñas está precioso. La verdad que de niña hay tanta variedad de cosas bonitas. Un poquito de niñas también, pues, pero más de niñas. Aquí llegamos a buscar ropa para Ania Julia también. Vean qué bonito esto. Y le vamos a llevar unos trajecitos de baño también con sombrerito. Oh, ella está cansadita de andar buscando ropa. Ella ya escoge. ¡Ey! ¿Trabaja aquí, señorita? ¿Me podría ayudar con una toalla? ¡Me interesa, señorita! Ya casi, ya casi meten la mesa a la MAC. Por la gente que cobra y una vez que coma, ¿eh? Vinimos. ¡Ay, no! El día de hoy venimos de más. De más de... De más de criticón. La neta, póngannos una veladora para que se acaben estas malas vibras que traemos. Y es bien raro que no sé por qué andamos así. No, yo sé por qué. ¿Por qué? Pues así nacimos. Pero no es como que... No, es de cura. Es de cura, pero sí, mucha gente se mostró muy molesta por el acomodo de las mesas en la nueva área de Belchia. A mí me vale. Yo ahí voy a comer de todas maneras. Aquí ya llegamos al área de Liverpool para el rostro, las cosas dermatológicas. Este es el shampoo que siempre les digo que compren. Este me ayudó muchísimo y cualquier dermatólogo lo recomienda. Me ayudó mucho a mí. En el embarazo a mí nunca se me cayó el cabello, pero cuando parí me estaba quedando pelo. Bueno, entonces compren este para ser cada día una pelona menos aquí en el mundo. Este lo va a probar la Fátima por primera vez porque le dije que lo comprara. Cuesta 560. A ver, yo lo vi en oferta. Pero comprenlo. Comprélo en Amazon. Es que aquí en Liverpool está más caro. Pero ya estamos aquí. Ya me dio el señor y ya me dio vergüenza lo voy a comprar acá. Aunque ni me pelas, platique y platique a gusto. Así hasta se antoja trabajar. Comprélo en Amazon. Hay para hombre también. Este es para la... ¿Vieron cómo la tenía el cuarto a la Ana? Lleno de pelos. De pelos. Un pelero. Me cae muchísimo. Pero se me había dejado a caer y como dejé de usar el shampoo de cebolla. Pues ya no. Y la Ana me dijo que... Me habló maravillante. Ay, vas a ver el copete. Este pelo, este copete. Aquí te va a llegar en una semana. Nos van a dejar aquí encerrados. ¡Córrele! Ya se fueron todos. Ah, pero miren ahorita el unboxing que les espera más adelante de esta toma. Ya en esta escena les vamos a hacer el mega unboxing. Por si quieren tener criaturas, ¿no? Ya saben lo que... Lo que espero, aunque digas, es que no ocupan tanto. Los bebés se ocupan mucho. Esto te lo digo a ti. Tiene tu madre de 17, 18, 19 años. No, eso sí se los digo realmente. Más que lujos, estas son necesidades. Los niños necesitan muchas cosas. Uno como mamá tiene que tener tanto... Y como papá, mamá, papá, más que estabilidad económica, estabilidad mental. Porque tener hijos es una reputiza. Y pregúntenle a la Fátima ahorita que tiene dos semanas cuidándome a la niña casi tres. Pregúntenle lo que es. ¿Qué te pareció tu cuidar a la niña? No, hombre, pues... Sí es... O sea, no es cualquier cosa, pues. Es mucha responsabilidad. Es mucha paciencia. Mucha tolerancia. Amor. Y todo lo que conlleva, todo lo que se gasta en un bebé. Porque ya que es leche, que son pañales, que es esto, que es todo. O sea, ¿cuántos pañales le cambiaba al día? Sí, la verdad. Todo eso. Toallitas. Ya todavía cuando... Bueno, no, es que nunca dejas de gastar. Decía mi bisabuela. Mi bisabuela en paz descanse. Tenía 83 años y decía... Uy, estos hijos que tengo nunca. Me van a dejar de mortificar. Y es cierto. Siempre... Yo siento que siempre te preocupas por ellos. Y ahorita, más que nada, yo siempre decía que yo quería tener una bebé. Cuando yo supiera que le iba a poder dar todo lo que... Lo que ella necesitaría. Y más, pues, la neta. Porque, pues, gracias a Dios tenemos la manera de darle todo lo que necesita. Y ahorita, pues, aquí le compramos varias cositas para Semana Santa que me trae tan estresa ese tema. En esta escena ya me van a ver sin la raíz. Ya traigo... Ya me pinté el cabello. Tras. Ya me pinté el cabello. Porque, ah, subí una historia a Insta. Y puse, ¿cómo que la van a gastar un seno? Es güera natural. Yo siempre les digo que no soy güera natural. Yo siempre digo que no soy güera natural. Nunca lo has negado. Siempre has puesto. Y mucha gente me puso también chinga de directo de que, ¿qué? ¿Cómo que no eres güera natural? Y un méndigo pleg. ¿Qué? Pues, nada, en ti es natural, morra. Claro que sí. Baboso, mis ojos son naturales. Mira, no tengo familia en él. Y... Y tu corazón, que es de todos tus seguidores. Ah, sí. Es que lo dije por la serie de... Bueno, empezamos. Ya les dije, no tengan plegues si no tienen la estabilidad mental ni económica. ¿No enseñaste el vasito? Ay, sí. ¿Nomás lo traías en la mano? Ay. Espérate que no. Comenzamos con la ver manos. Fuimos a la ver manos ayer de carrerita después de la City Club. De el City Club. Y le compré estas sandalias a la Aña. Check it. Ay, brillan bien bonitos. Son tornasola aquí. Se ven bien bonitos, ¿verdad? Están bien bonitos. Que estuvieran más bonitos si fueran de esos huarachitos que tenían agua por dentro y pececitos. Y que caminaban así. Y que caminaban así. Y que caminaban así. Que escuchaban ruido. Le compré esos porque no tiene sandalias aquí realmente. En Liverpool compramos. Ahí les había enseñado. Miren, este suero utiliza Kevin. Es para piel grasa o mixta. El champú que ya les había dicho que es de Revita que ya les dije que no lo compran en Liverpool. Para no quedar pelonas como yo. El año de Liverpool, si ven mis videos. O sea, no. Pues es que si quieren ahorrarse un poquito más de dinero. Sí saben comprar en las farmacias dermatológicas. Ya que si ustedes tienen un total de dinero y quieren gastar y gastar y gastar, pues a mí no me afecta. Pues yo digo que si alguien quiere gastar un poquito menos, esos salen más baratos en las farmacias dermatológicas. O en Amazon me dijiste, ¿verdad? O en Amazon. Pero como ya andábamos en Liverpool nosotros y ya no tenía chance de hacer más vueltas, le dije a la pandemia, pues lo vamos a comprar aquí una vez. Este utiliza Kevin también. Este es bloqueador de la marca Ben. Y es muy bueno. Este uso yo de la marca Isvin, que este también es para piel grasa. Es controladora. Este está bien chiloneta. Este sí se los recomiendo 100%. Este también está muy padre. Pero comprenlo. En la farmacia dermatológica. Le compramos a Ania este bulito, que es de los que tiene el popotito así. Es que Juanchuito tiene, y la Ania se lo pelea por el popotito. La Ania es muy buena para chupar en popote, la verdad. Es una experta, pero no tenía vasito, entonces Ana le compró ese. La Carlita le había comprado uno también hace poquito, pero dije para que tenga otro, pues la Carlita le regaló uno. Ah, es cierto, uno de la Hello Kitty. Pero estos están padres porque son de... Así pues el popotito si se llega a caer y se cae con él en la mano, no se golpea. Le compramos en Sara esta playerita que le va a quedar con los guarachitos blancos y este charcito. Bueno, ahorita... Ay, vean, esto es lo mío. Exótico, ¿verdad? La verdad. Exótico, ¿verdad? Voy a aparecer de las que salían en la Rápico cuando empezaba en la Rápico. Ah, es cierto, ese tipo de red usaban, ¿verdad? Sí. Muy chiste. Va a aparecer la Titanic. Me compré este así básico. Que si tengo chance, les enseño cómo queda cada cosa. Esto lo compré... En Verska. En la Verska. Sí, que armamos a la outfit dos por tres. La verdad, todo lo van a ver ustedes así y van a decir, qué gusto, están re pleros tiene la Ana. Pero ya puesto se mira padre. Me agarré este pantalón también así y me quedó un poquito grande, pero también... Es que son los estilos que se pueden usar nosotros que vamos al Tata. No es como que... Guau, me explico. Como que uno tenga que tirar la casa por la ventana con los... No, que sí. Ya me acordé que el año pasado todas las viejas iban bien perros. Ya ves. Pues que es... Esa de cuenta masa, pero... Pero pues más cerquitas. La gente anda derrochando todo. Para ese... Para ese verde. Que no sé si me vaya a quedar. Sí, o sea, sí me queda. Veremos la Titanic. ¿Qué le queda? Los voy a hacer de unos mentes que compró la Fátima. Padrísimos, ¿eh? Sí, ¿te gustan? Llévatelos al Tata. ¿Están perros? Pero son estos míos. Tras. Eso. Están bien chilos. Estos... Yo la convencí de que se los compara la bonita. Sí, la verdad. Tengo muchos lentes, pero... Ay, sí. Ella presumiendo que... Sí, me gusta mucho comprar lentes, pero esos me encantan. La Ana sí me convenció. No tenía pensado comprarlos, pero están muy padres. Compré estos accesorios en toda moda. Por si me miran con esos aretes en la calle, piensan que son aretes de 15 mil pesos. Claro que no, ¿eh? 99 pesitos. No brillan igual, ¿eh? Aquí en la cámara no se ven igual, pero en persona están muy lindos. Me compré estos anillos también. ¿Qué más compré ahí? Ah, está con los tradivarios. Me compré este char. Que sí les voy a enseñar. Yo creo que sí les voy a enseñar. Si no, con los Get Ready With Me que hagas muestras. Yo siento que ya me va a dar por qué era hacer. Con esta camisa grandota, amarrada. O sea, a ver. Está muy bonito, la verdad. Dios mío. Ay, qué emoción lo de la Ana. Y para ni a Julia. Ay, eso sí. Tengo que decir, en Liverpool me regalaron varias muestritas de esta crema de la CeraVe. Y la neta está chila, ¿eh? Sí me gustó. Sí, te robé poquito y sí queda linda. ¿Qué? Tengo ladrón en mi propia casa. Miren, para ni a Julia agarramos estos así conjuntitos como que básicos para el diario. Y ahorita se los tengo que lavar, los tengo que echar en la lavadora. Estos así de manga larga porque en Altata hace frío en la noche. Pero no tanto. O sea, sí hace frío, pero no tanto. No es como que tengas que comprarte una de esas cobijas del tigre. Pues son las que venden en la bebena. O sea, no hace tanto, pues. Es que corre aire muy de lado. Ese me encantó. Su chorcito y trae su día de vuelta también. Miren. Está súper bonito. Y de traje de baño. Compramos este. Que este, junto con este gorrito, que es, o sea. Es reversible. Y le va a servir. Ay, no, estas ideas. Ni al Albert Einstein, ¿cómo se llama? Se le ocurría. Albert Einstein, no sé. Aquí con este, ¿no? Con el amarillo. Ahora, espérense. Y ahora con el rosa. Mmm, ¿qué tal? No ocupas el gasto doble de sombrero, pues. Ay, y falta el que le compraste cafecito divino también que se va a llevar. Yo. ¿El para la niña? El sombrero. Sí, el sombrerito. Sí, sí, sí. No me acordaba. Yo creo que eso lo voy a dejar para, para la semana de la foto. Le compramos este, que trae así de manga larguita. Es como tipo pants, ¿no? Sí, es como, sí, es como si fuera un pantano. Le sirve también como para dormir. Le sirve para en la noche porque, no sé, el que viene a dormir con el aire viene al lado. Y esto, ya que precioso. Ay, no, es que, la neta, yo lo voy a decir aquí en mi video de mi revelación de sexo cuando me preguntan que sí que quería yo. Yo dije que no sabía que quería, pero en realidad que era niña porque las cosas de niña están bien bonitas, la neta. Este también va a ser una pijama igual. Y también este que también lo agarramos. La neta, estos están con el 50. Y por eso los agarramos. Porque dije yo, ay, pues si son para dormir, para en la noche nada más. Le dije a la Fátima, les vamos a agarrar eso. Como para en la noche, pues, pero también tiene sus pijamitas que están en la lavadora. Ya que, ya que vaya a ser toda la maleta y así, les sigo grabando todo este vlog, todo lo que ha sido esta misión Semana Santa 2023. Que es una reverenda, chinga, la neta, salir de viaje. Y eso que vamos de aquí a Navolato. Y eso que son dos semanas. Bueno, una semana y media la gente se va jueves, viernes y sábado. Ustedes se van más tiempo, pues. Media semana. Media semana. Sí, pues, pero de vacaciones para la escuela y eso, son dos semanas. Y así, pues, cositas así. Y ahorita, obviamente, le tengo que echar mucho más ropa a la niacule porque ustedes saben que los niños se envijan de todo, se ensucian de todo. Envijan es en barra. Esa palabra la decía a mi abuelita porque alguien no sabe que es envijar. Y, pues, esas fueron nuestras compras del día de ayer. Antier. Ay, no me acuerdo ya porque ya estoy harta de estar haciendo la maleta esta de las compras de Semana Santa. Que nos falta esto que, aparte, tenemos que ir al super a comprar cosas para el mandado, para los desayunos, cositas así. Y así, entonces, voy a seguir grabándoles lo que pueda. Ya después, ya estando allá, les voy a grabar, si acaso, un video, algún vlog con las personas que nos vamos a quedar. Y algunos juegos que vamos a hacer y así. Entonces, al ratito les sigo. Está llorando porque ya va a dejar de cuidar a la Ania. No llore a la verguita, dile. No llore, J, dile. No llore, J. No llore, J. Pues, claro, tía, para hecho que no me conoces, dile. Ay, 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 ay. Ay, es que Fátima ya va a terminar de ayudarnos y, pues, ya porque ya andamos alisando por ahí, pues, ella también se va a ir, pero se va a ir a otra parte diferente y así. Y somos bien lloronas, pues, somos bien sentimentales, lo sacamos de mi abuelita y así. Porque es mi primera hermana, ¿no? Para quien no sabía, mucha gente ya sabía, pero otra vez es mi primera hermana y, pues, me estuvo ayudando estas semanas con Ania y a mí en mi casa cuidándonos a las dos y ya. Pues, ya nos vamos a despedir por unos días nada más porque ya, pues, el fin de semana nos vamos a volver a ver, pues, pero así es uno de ridículo. Entonces, ahorita les seguimos grabando, les sigo grabando ya porque ya me van a ver sola. Ya les voy a enseñar los outfits que, la neta, creo que no voy a triunfar esta Semana Santa porque está haciendo un frillazo y todos mis outfits están así, bien bellacosos, bien así. Creo que no voy a triunfar, pero este es el número uno, vean. Van a escuchar muchos, muchos, vean. El short que compré en Estradivario, si la blusita me la voy a poner así, la camisa abiertita. Y este es el número uno. Mi comadre Brenda peleando, es que habemos muchos inquilinos en la mansión. Este es otro que les quería mostrar. La neta, ya me arrepentí de haberles dicho que les iba a mostrar todos. Les voy a mostrar tres nada más porque ya me cansé. Aparte, los inquilinos de esta casa traen unos gritaderos. No, no me dijan triunfar en mi carrera de youtuber. Entonces, esta es la que compré en Vesca, esta también. Y esta pretina no va así, no, por si una señora que ya está grande o que es costurera, dice, y esas son ondas de la chaviza de ahora y pues yo las tengo que seguir. Ni modo que no me ponga a la moda, tengo que andar igual que la chaviza. Imagínenselo ya todo bien producido. O sea, va a ver bien perruches, obviamente. O sea, esto es nada más así para mostrarles, pues para subirles el videíto y así. Les voy a enseñar uno más. Este me lo voy a poner si vamos a un club de playa que es como un antro. Este también. Pero porque son dos días, pero este es de noche y este va a ser como de día. Les voy a mostrar la... Vean este que chivirico está. La neta está muy perro, eh. Este lo compré en Shane. Este me lo voy a poner el sábado para el club de playa de día. Pero antes de eso vamos a estar aquí en la casa que nos quedamos porque es cumpleaños de mi sobrinito Gael Amad. Entonces van a festejar aquí. Y pues me voy a poner esto, pero ese día pues como van a ver otras personas, obviamente lo voy a traer así abrochadito. Y ya para cuando se llegue el de este, pues ya desabrochado y chivirico. Porque ya es otro ambiente, pues si toda la gente anda así bien perrilla y en nice. Entonces me voy a dejar esto para ese día. Este está muy chino, eh. Me encantó. Ya, yo creo que ya nomás les voy a enseñar estos tres. Quiero que sepan a mis roomies, que si alguno de mis roomies que está en esta casa llega a ver este video, quiero decirte que te desprecio y que ojalá que te dé chorro por no dejarme grabar a gusto. Porque a lo mejor no se va a escuchar en el video, pero miran qué grilla tienen ahí afuera. Ay, no, qué verdad. Haz de cuantos que estamos en la casa de mi brother. Quiero que salgan todos de esta casa de mi brother ya. Entonces espero que les agrade este video, este vlog pequeño, muy pequeño. No sé de cuánto vaya a quedar el video, pero... Y quería decirles que a lo mejor les voy... Bueno, quiero que ustedes me digan si quieren que les grabe como un resumen, un vlog de todo lo que hicimos esta Semana Santa, de lo que vamos a hacer y eso. Esta sí va a ser a petición. Si quieren se los grabo, si no quieren no se los grabo. O sea, quiero como... Como de todos los días voy a hacer un solo video, voy a ponerles capítulos de nuestra vida, de nuestra vida en Semana Santa, de toda esta familia. Entonces ustedes díganme si lo van a querer. Ojalá que les haya gustado este video. Así que nos vemos en el próximo video.